¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan? Uy, esperen que están bailando acá en Fortnite, ahí están ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? El hermoso video de hoy, cada día arrancamos Un video diferente, o sea, de diferente modo Pero nada, ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Estamos en un video muy pero muy especial, poco bien en el título Es comprando el pase de batalla Nivel 100 Y con esto quiero agregar una cosa Pero antes de aclarar esto, quería avisarles que tienen Recuerden que tienen sorteo de 6.000 pavos en la descripción Es muy importante Son requisitos muy simples O sea, parecen muchos, les he sincero, parecen muchos Pero son muy simples, lo pueden hacer fácilmente Recuerden eso, y también subí Estoy subiendo videos nuevos sobre la temporada 6 Que está impresionante Lo poco que pude ver Y nada, quería avisarles que sí, antes de arrancar Estoy en pijama, este es mi pijama, es que bueno Básicamente me levanté hace un rato y no tenía ganas de cambiarme Y dije, why not? Y ya está, y lo hice, más fácil Pero nada, eh, nada Quiero hablar sobre este tema antes de arrancar el video Como vieron en el título, uy esperen que me pasé el Fortnite Pero no tenía el Fortnite abierto Ahí está, como vieron en el título Lo de comprando el pase de batalla a nivel 100 Yo todavía, ni siquiera vi el pase de batalla primero Como primer detalle, como primer detalle Ni siquiera vi que tiene el pase de batalla De hecho van a ver que ahora voy a avanzar en las páginas Y van a ver que no las había cargado antes Pero nada, quiero dar mi opinión sobre este tema Que me parece, quizás a algunos les puede parecer una Una tontería, por así decirlo Pero a mí me parece como un tema más Eh, no sé, más, que tiene un poco más de relevancia, ¿no? Por así decirlo, tampoco es la gran cosa Pero, nada, no sé Quería comentar sobre esto Que lo tenía como medio guardado Que no entiendo por qué O sea, sí entiendo por qué Pero hay muchos youtubers grandes Que no critico Ojo, no digo que esté mal Obvio, obvio, no digo que esté mal Pero hay muchos youtubers grandes Gente que lo hace Que se compra el pase de batalla Al nivel 100 Y no entiendo por qué Porque te estás gastando todo Bueno, aparte de mucho dinero Definitivamente Te estás como adelantando en el juego Y se pierde esa gracia Usted no opina lo mismo Ojo, no digo que esté mal, eh Para nada, está re bien Si quieren hacerlo, son libres de hacerlo Está la opción Pero no digo No estoy juzgando, eh Quiero aclarar esto No estoy juzgando Pero no entiendo A mí, o sea Ya sé que lo hacen Más que nada Los youtubers Todo lo hacen Para también Generar ciertas Visitas Porque bueno Atrae Estoy sincero Un título así Atrae definitivamente Pero bueno Es como que siento Que se adelantan en el juego Y se pierde la gracia al juego No sé, ¿ustedes qué opinan? Quiero saber qué opinan ustedes Déjenme en los comentarios Quería comentarles sobre este tema Antes de arrancar el stream No estoy tirando bif a nadie No estoy enojado con nadie Para nada Está re bien Que se compren el pase de batalla A nivel 100 Si quieren hacerlo Lo pueden hacer No estoy criticando Que esté mal Pero nada Yo para mí Quería dar mi punto de vista Que para mí es como Perder un poco La gracia del juego No más eso Era no más eso Lo dije No era algo sumamente relevante Pero bueno Era un temita que debería tocar Hablando del pase de batalla Así que nada Vamos a cargar Directo el pase de batalla Espero que no se enojen conmigo Por lo que acabo de decir Espero que no haya ofendido a nadie Y nada chicos Era solo para darles Mi punto de vista Que era eso No voy a recalcar más Sobre el tema Así no hará algo video Vamos a ir directo Al pase de batalla Así me lo compro Como pueden ver Tenemos la llama loca Llama DJ Me encanta La llama DJ Creo que Se lo dije en el video anterior Los Los videos Los skins Así como con cosas multicolores Reflasheras Me encantan Así como con cosas Color No sé Me encanta A mí me encantan Los skins Por acá tenemos Un gestito El paracadidas ¿Sabes que onda este paracadidas? Ah Es como Una tarta ¿Qué es eso? Ah Capelucita No sé No sé Vamos a dejarlo por ahí Que tenemos por ahí Qué buena capa Es la capa de capelucita roja Claro Claro No Qué buen pico hermano Claro Combina con la llama DJ No La llama DJ me encantó Literalmente La llama DJ El perro Los perros son geniales No Pero les digo Todos los skins Que son así Re locos Con luces Cosas así Re locos Me encantan Me encanta Que tenemos acá el pico También está buenísimo La consola de sonido Uy Este skin Este skin Me encanta Este skin Es buenísimo Este skin Lo vi Lo vi en juego Lo poco que vi Está muy bueno Este skin Está muy bueno Me encantó Me encantó ¿Qué es esta? No Qué copado Lol Pero es como que están A la mitad de la mano ¿No? Es raro Es como que los tienen En la mano No sé Es medio raro Acá que tenemos Fuego cruzado Está guay Está guay Y hay que ver Que Estela Que Estela Puede llegar A brindar Uh What? Centello Conductor Mirá vos Che Una Una iguana Un tomate ¿Para qué un tomate? ¿Qué le vamos a tirar Gente Le vamos a tirar Tomates A la gente Ahí para Uh Este baile Está muy bueno Otro de los bailes Que no me sale Qué buena capa Dios Y todo Todo combina ¿Saben con qué? Todo combina con esto Impresionante Me voy a poner esa capa Después Definitivamente Me voy a poner esa capa Con el DJ Explotando cabina DJ llama Explotando cabina Que Claro Es el pico Es el Claro Todo de capelucita roja Y supongo Estar al lobo O capelucita roja En cualquier momento What? Wow Qué paracaídas Tan raro No Y estelas Está esto No hay alguna más DJ Un dragoncito Que tenemos acá Capelucita roja Les dije Era Si está en el pico Te dan el ala delta Te dan La estela ¿Quién más falta? Lo único que me falta A este baile No lo vi Es fin Placero Ah Ya entendí Esa fue Es bueno Cuando no entendés El baile de Fortnite Pero caes tarde A ver Qué tenemos por acá Halloween ¿Qué tal? Eso Eso chicos Como que está todo relacionado Con el Halloween No sé qué onda ¿No? Como que hay cosas más Tenebrosas Pero esto lanzará fuego Para arriba ¿Qué onda? ¿Salud es esto? Está bueno ¿Y qué? Qué copado Siempre quise unas alas Siempre quise unas alas Siempre quise unas alas Este pase Me está encantando ¿Otro perrito? Este pase No No Este pase Me está encantando Hermano ¿Qué tenemos? Otra estela A ver Opa Una estela ahí Bien tenebrosa Que combina con varias cosas Una skin Crepúsculo Son las alas de esta No Qué buena skin Está muy bueno ¿Otro asalas? Qué bueno Paracaídas Qué buen Paracaídas Hermano No Pero me encantó Me encantó Este paracaídas ¿Otro tomate? ¿Qué va a hacer con los tomates? Tirar a ser la gente Y que se le enchastre en la cara No sé Otro dragoncito Un dragoncito rosa Este skin Este skin lo vi Y me gustó Me gustó bastante Con su propia capa Mirá Supongo que es la capa del skin Sombra nocturna Sí, es el skin de la Me encanta la capa Eso sí Me encanta la capa Y el skin en sí también El skin en sí está muy bueno Qué buena pantalla de carga Por favor Se parece Es la cuerva La cuerva Ojo Es la versión mujer Dios Esencia espectral Claro, es como que está todo relacionado con el Halloween ¿Se dieron cuenta? Como que es todo tenebroso O sea, todo fue tenebroso Miren Como un murciélago que simboliza Como el miedo Halloween Acá una estela tenebrosa Crepúsculo O sea, está todo relacionado con el Halloween Es raro Pero no sé por qué O sea, ya sé que se viene Halloween ahora Pero No sé No pensé que nunca iban a ser ¿Ves? Está todo relacionado con el Halloween Ahora una lápida, una llama Es como que No sé No pensé que iban a tematizar Con Halloween No me lo esperaba A ver Otro perrito Están muy buenos los perritos Igual Sigo sin entender Santi me lo explicó Medio así por arriba O sea, Rax Martínez me lo explicó Igual No entiendo todavía muy bien Para qué están los perritos Creo que entendí que Ladran cuando hay alguien atrás tuyo Cuando hay alguien a tus espaldas ¿Es así? ¿Es cierto eso? Déjenmelo Déjenmelo en los comentarios Que no sé si Si realmente es así Si ¿Cuál es la función de los perritos? Ahí huele, olfatea ¿Van a este baile? Flamenco No ¡Arriba España! Ah, ¿por qué lo decía así? Repetirito de él Me recopió de él Está muy bueno Está muy bueno Estaría bueno para hacerlo en secuencia Y el último level Ese es el hombre lobo No Qué buena No Alto skin Para la magia Hay más Hay más No Se va cambiando el color No Re tenebroso Y un dragoncito No Re tenebroso Lo Re épico Re épico No Muy bueno Me gustó Me gustó mucho el pase Quiero admitirlo No sé si es uno de los que más me gustaron Pero hay cosas Hay como Cositas En el medio del pase Que me gustaron mucho Hay como No sé cómo decíselos Nada Es eso Hay como O sea El pase en sí está muy bueno A mí me gustó Por ejemplo Tengo a mi primo Que le mando un gran saludo Que no le gustó mucho el pase Pero a mí me encantó A mí me encantó La verdad Les soy sincero A mí Me encantó El pase de batalla Pero nada Eso les quería decir También hay cositas No sé No sé si hay algo que no me gustó Me parece que está todo muy bueno No sé No Creo que Ya sé algo Algo que no me gustó No No es que no me gustó No sé No me parece la gran cosa Es esta estela La de calabazas No me parece la gran Wow Qué súper estela Y tampoco la de los misiles Esta está buena El tomate No sé para qué va a servir Esta Esta está buena Pero no sé Tampoco me gustó mucho Pero después Todo lo demás me encantó Todo lo demás me encantó Así que vamos a comprar El hermoso pase de batalla Impresionante Vamos a darle Boom Pase de batalla Se viene Se viene chicos Se viene Lo compramos Lo compramos en 3 2 1 Te la creíste No me lo voy a comprar No mentira Sí Ahí me lo compro Ahí me lo compro Ven me lo compro Ahí está Ahí está Vamos Me lo compro 3 2 1 Pum Comprar Oh Tenemos pase Vamos Ahí está Pase de batalla Sube de nivel Tenemos objetos Vamos a ver que ganamos La llama Dice llama Este skin La de la vaquera Que se llama calamidad Está buena Les voy a ser sinceros Está buena Pero no sé No me parece la gran cosa Es como wow No es la wow El que sigue el wow Es esto Definitivamente Definitivamente es esto A ver Level Level Más level Más level Todo level Arreguese un icono Un gesto Un graffiti Pavos Y me quedé con 700 pavos Es re bien 700 pavos me quedé Todavía me queda todo el pase Por delante Pensé que iba a tener muchos menos Ok vamos a arrancar de una Así Así Sin dudarlo Sin dudarlo Sin dudarlo Vamos a ir con esta skin ¿Le quedará bien la mochila esta? No sé Vamos a sacar la mochila Vamos a Oh Está muy bueno Me encanta este skin Quiero ya su capa Quiero la capa Aquí tenemos Un gesto por acá El graffiti Y nada más Si no me equivoco Después nada más ¿Con qué lo podríamos combinar? La llama loca No Con este no Creo que lo mejor Sería dejarlo con el de Omega Si vamos a dejarlo con el de Omega Paracaídas Un paracaídas bien flashero Este Este y Estela También Una bien flashera Que digas No entiendo nada Eh La de los rayos Si Rayos Definitivamente Ya está Mirá Armamos el conjunto y todo Por favor No Y acá están ya todos los Eh ¿Qué es esto? Ah Que se va cambiando El skin de la vaquera Eso no me lo sabía Mirá Uno de seis A ver Mirá Mirá Ah Ahora es otra cosa Ah bueno Claro Ahora sí Me gusta un poquito Sí Ahora Ahora me gusta más Mirá el seis de seis Ahora está buenísimo Este skin Claro No sé No lo encontraba a la vuelta Porque no me gustaba El principal Pero Pero después Todavía tengo lo de Ragnar No termino más No Pero después está muy buena Ahora sí Ahora sí es otra cosa Ahora Mirá Mirá Qué buena esquina Vamos a ver ahí Qué buena esquina Así que nada Chicos Hasta acá El video de hoy Ya se me está empezando A ver la guiado Voy a prender esto Ahí está Pero nada Hasta acá el video de hoy Espero que ya se ha gustado muchísimo Después de este video Voy a intentar No sé cuándo suba este video Voy a intentar subirlo hoy Día domingo 30 de septiembre Voy a intentar subirlo hoy Después de este video Voy a hacer un stream Regalando pases de batalla 6 de esta temporada Para todos ustedes Por eso quiero que estén Muy atentos al canal Uy mi pelo Quiero que estén muy atentos Al canal hoy Porque quizás Si yo no subiera a tiempo Este video y todo Va a haber en el canal Regalando pases de batalla 6 en directo Así que los espero a todos Recuerden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse De ningún contenido Y esperarlos Hoy en el stream O mañana en algún video No se sabe Así que nada chicos Nos vemos en el próximo video O directo La verdad que no lo sé Recuerden seguirme también En las redes sociales Que están todas abajo En la descripción No aguantaba más el pelo Recuerden seguirme en las redes sociales Que están todas abajo En la descripción Donde voy a estar avisando Cuando voy a hacer el stream A qué hora Cuando voy a subir video Todo Así que es muy importante Que me sigan ahí Madre mía Y ahora sí chicos Esperarlos ahora en el stream A la tarde Cuando suba este video Y nada Esperarlos ahí Nos vemos chicos